Vamos a ir a lo práctico. ¿Por qué tenemos que vender en este momento 60 libros aquí que hay personas? ¿Por qué? Porque, a ver, yo es que cuando escribí Tres el Objetivo, escribí realmente la novela que me hubiese gustado leer. Es una novela de acción, es una novela de amor, siempre tiene que haber amor, y es una novela de aventuras. Entonces es trepidante, creo que no doy opción ni respiro en ningún momento. Es ideal para llevarla al cine, si hay algún, o alguien que conozca. Es una novela que es ideal para poder hacer un guión sobre ella y poder que esté en las salas de cine. Pero es súper producción americana ahí, ¿eh? A mi bestia, sí, sí. La diaria es la justa. Nada, nada. Y, bueno, ¿por qué? Porque creo que es un libro que convence tanto a gente que no lee como a la que lee. Es un libro de fácil lectura, me parece que se lee fácil, y yo por las noticias que me van viniendo, por los feedbacks de los lectores que voy teniendo, gente que hacía mucho tiempo que no leía, se ha reconciliado con la lectura por Tres el Objetivo. Y eso, y de hecho me están preguntando que por favor le diga a autores del mismo estilo para seguir leyendo. Entonces, pues, ¿cuál? Bueno, estábamos en el final de la historia de vender el libro, vamos al Big Bang, o sea, al inicio de toda aquella chispa creativa, que en realidad son dos chispas creativas. Yo creo que nos digas cuándo surge y por qué el momento de escribir una novela y cuándo surge y por qué el momento de escribir Tres el Objetivo. A ver, yo creo que, mira, lo de escribir una novela surge, yo creo que fueron a la par, han ido unidas. Entonces, empecé a escribir, a ver, empecé a escribir poco a raíz de montarla en el primer gimnasio, tuve que desarrollar la web, tuve que empezar a hacer artículos de opinión, entradas, así. Después de ahí salió un blog también de experiencias personales, otro blog de cocina, y parece que te pica el gusanillo, te pica el gusanillo. Y estando de vacaciones, en el 2004, le comenté a Juan, estoy pensando, se me está ocurriendo igual una historia para poder escribirla, dos chicos, un chico y una chica, tal, cual. Oye, allí empecé, yo creo que no, empecé a la vuelta de las vacaciones. Un terrorista albanés, un chico y una chica, un terrorista albanés. Una mamá de vudú. Un terrorista albanés, pero después. Sí, más que me estaba en Cambridge comiendo una paella, una mamá de vudú, un terrorista albanés. Y empezó, no, empezó con Laura y James, el tema solo empezó con Laura y James, y los demás se han ido uniendo a la fiesta. Los demás personajes se han ido uniendo. Bueno, que también sí, y al fin y al cabo, como todas las celebraciones, o sea, aquí no habla solo uno, con lo cual, si alguno queréis decir algo, y si no queréis, por favor, inventaros algo a todo, correr, para levantar la mano y, venga, cuéntanos. Yo me estaba acordando de cuando Natalia volvió de esas vacaciones, de esas primeras vacaciones en las que se le ocurrió la idea, y que me contó que ella quería escribirla. Yo jamás pensé que Natalia, nunca jamás pensé que Natalia iba a escribir una novela negra. Yo estaba absolutamente convencida de que iba a escribir una novela de amor. ¿Oís por detrás o qué? ¿Oís lo que les digo? Sí, que decía. Que comentaba que yo nunca pensé que Natalia iba a escribir una novela negra, que iba a escribir una novela de amor. Estaba absolutamente convencida. Y cuando empezaron las primeras páginas a llegar y fue cambiando, la verdad que me sorprendió. Os quería también contar que dentro de la labor de documentación que yo he vivido, la labor de documentación, muchas veces le han preguntado, ¿has ido a Nueva Orleans? ¿has estado viajando? No. Pero ha llegado al punto de que ella conocía la comida cajón como nadie. Y llegamos a hacer incluso una cena temática sobre ese tema, porque sabía un montón de recetas de comida cajón. O sea, que la labor de documentación realmente ella ha vivido con la novela todo este tiempo. Y luego contar también que, tal y como yo lo he vivido, como amiga suya que soy, ha sido el cumplimiento de uno más de sus sueños. O sea, yo he notado a Natalia en estos dos años una evolución absoluta. Se ha hecho más. No sé cómo explicarlo. Se ha hecho más. Y no hablas literariamente. Y no hablo literariamente. Hablo en general. Se ha hecho un día de un paso, un paso importante, hace ya algunos años. Yo siempre le digo que un día hizo clic. Y esta vez no ha hecho clic. Esta vez ha sido como una explosión. Y ha sido una explosión general en la literatura, en su vida personal, como empresaria, en cualquiera de sus facetas. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, mi orgullo como amiga y el acompañarla. Y luego, una pregunta, ¿cómo estás viviendo todo esto? ¿Cómo te sientes hoy? En las nubes. En las nubes. Desde que Diego me dijo que sí, desde que aceptó mi propuesta, he de decir que, si me dice, ha sido la primera. Y, bueno, no voy a decir única, porque sí que lo envié para intentarlo sacar por autoedición. Pero ha sido la única editorial que tiene tras el objetivo. Y que se lo envíes a una editorial, se lo agradeceré siempre a Marta, que no está, creo que no ha venido, que no ha podido venir, que fue la que nos puso en contacto. Pero que tú envíes un manuscrito a una editorial, la primera, tu primer manuscrito, y que en 15 días te llame y te diga, lo queremos, vamos adelante, pues es que a partir de ahí es una montaña rusa de emociones. Es genial. Gracias, Diego. Y no fue por la amistad con Marta. No, no, fue por la amistad con Marta. No, no, no. No, porque de hecho él no se lo leyó. Se lo pasó al consejo y su consejo no tenía relación con Marta. O sea que no ha sido por enchufe. Pues nada, enhorabuena. Muchas gracias, amor. A ver quién más se anima por ahí. Quiero agradecer, fija, todas las veces que me has enseñado lo que ibas escribiendo y el tubo que te parecía. Gracias, mami. O sea que tienes mami musa también. Sí. Bueno, sabes, lo que antes estábamos hablando de que sois de una familia muy lectora y la verdad es que lo comentaba también con Gema. O sea que al fin y al cabo este foro y todos los que venís aquí a presentar algo, aparte de escribir libros y además de vender libros, ¿por qué no? Porque para que lleguen al corazón de la gente igual van a revivir las historias pero no hay que venderlos, ¿no? Pues se está haciendo un fin social, ¿sabes? Porque es que llega un momento que la gente se olvida de la maravilla y de la magia que hay detrás de unas páginas, ¿no? Sí. El otro día en un colegio, en la red, les decía, no, no, no os penséis que es fácil, es difícil. O sea, porque cuesta un esfuerzo. Lo que pasa es que el segundo libro cuesta menos, el tercero cuesta menos y al cuarto o al quinto ya de repente pues va todo fluido, ¿no? Entonces da gusto pues que también que vuestra familia os haya inculcado esto y sobre todo que te acompañen ahora, ¿no? Sí, no, sí, eso es una maravilla. Además que madre de las que dices que está todo fantástico, madre de aquí esta palabra, aquí podía ser un poco, le haces correcciones a lápiz. No, realmente le he llegado a la ley y no corras tanto. Es buen consejo también, ¿no? Sí. Pues nada, muchísimas gracias. A ver, ¿alguien aunque no sea la madre? ¿Alguien quiere hacer una película? ¿No? Vamos a cerrar entonces. ¿Estáis todos deseando coger el libro ya de una vez para que os haga una dedicatoria larga? Que ahí lo levantan. ¿Sí? Sí, ¿no? Que quiero dejarla. Vengo a cerrar. ¿Se preguntaron? ¿Ese es el momento? Bueno, preguntarle, no. Yo sentí que me siento muy orgullosa de conocerla. Nos conocemos de hace muchísimos años, a sus padres también, porque sus padres y los míos tuvieron relación durante muchos años con La Rosa. Y, bueno, simplemente que me siento orgullosa de una amiga que está triunfando en todas las objetas que se está proponiendo. Pues estoy encantada. Yo y mi amiga mía, que es la que lo mismo. Somos compañeras desde Agustina, desde que éramos muy pequeñitas y nos conocemos desde hace muchísimos años. Y ver que una mujer, con todos los impedimentos que hoy en día tienen las mujeres para casi todo, pues sale adelante con un negocio, sale adelante con una familia, sale adelante con una propuesta literaria, me parece fantástico. Y estoy aquí para apoyarla, como apoyaré a todas las amigas que se propongan a hacer ideas y cosas tan estupendas como esta. Gracias, Ana. Bueno, pues no sé, ¿os quieres contar algo más para antes de romperte la muñeca de tanto firmar? No sé. Yo, bueno, sé que muchos de los que estáis aquí ya tenéis el libro, porque lleva a la venta desde septiembre y la mayor parte lo tenéis. Me imagino que los que estáis aquí y tenéis el libro y la habéis leído, es porque os ha encantado. Entonces, bueno, pues ahí abajo hay una torre, están las navidades a la vuelta de la esquina. Hay regalos para hacer y los tendréis también. O sea, estamos... Pero siempre hay alguien que haya que hacer un regalo. Bueno, seguramente un amigo visible por ahí, un tío, un primo. O sea, que animaros y comprad muchos. No, pues decir lo que hablábamos antes, que ahí todos los días son maravillosos. En la escritura hay algunos que son más duros y otros que son más sencillos. Hoy es de los sencillos y además es de los ultra maravillosos porque solo puedes recoger todo lo que has sembrado durante tanto tiempo, porque aquí la gente que te acompaña están todos diciendo lo mismo, que no solo te has dedicado un cuerpo y alma, sino que a la vez que ibas dibujando unos personajes te has ido dibujando a ti misma, que eso lo hemos visto todos también. Y era difícil de mejorar cuando empezaste a escribir el principio de la novela, pero la verdad es que cada día eres una persona más bonita. Y bueno, pues quiero pensar que el hecho de que hayas dedicado esta senda tan demente, como decíamos al principio, pero también tan luminosa como vas a escribir, pues cada te ha ayudado un poco para que sigas haciendo lo durante mucho tiempo. Eso es, pero, en su vida, siquiera. Muchísimas gracias a todos. Ah, mira, Luis, sí. Cuéntanos. ¿Puedes leer un fracito de...? Sí, venga, a ver cuál nos lo ha hecho. Venga, venga. Eso sí, en esta novela tiene que leer del principio. Tengo que leer del principio. Claro. Para que como lea del final... No, no. El primer capítulo no nos lo leo porque como está colgado por internet, ese lo podéis leer y entonces así veis otro trocito. Nueva Orleans. Además, habían pasado varios días desde que conoció a Laura y no podía sacársela de la cabeza. Se dedicó a recorrer la ciudad en busca de algo que inspirase a su nueva novela. Tomó el ferry y cruzó al otro lado del río Mississippi. Se topó con una zona residencial muy tranquila. En Algiers Point encontró una parte de la ciudad anclada en el pasado, antiguas casas de madera con las mecedoras en los porches y amables vecinos. Visitó los diferentes barrios que conformaban Nueva Orleans, desde las bellas y grandiosas mansiones de Garden Suite, hasta las tiendas y restaurantes del octavo. Nada le llenaba, nada le satisfacía. Imaginaba cada rincón, cada visita, cada momento con Laura a su lado. Solo había pasado unas horas con ella, pero le había tocado el corazón. Tal y como se había desarrollado la noche que se conocieron, pensó que la volvería a ver. Notó como poco a poco la coraza que llevaba puesta al principio de la tarde se iba deshaciendo. Hasta creyó percibir un ligero interés por él. Así que cuando, en la puerta de su hotel, ella se negó tan categóricamente a un nuevo encuentro, se quedó bloqueado. Ella se había amosado tan fría en ese momento que no puso insistir en volverla a ver. Faltaban más de 15 días para coger el avión de regreso a Londres, pero se le antojaba insoportable permanecer más en la ciudad. Tenía que hacer un esfuerzo, dejar de pensar en ella y dedicarse por completo al capital, a recopilar datos para su nuevo libro. Siguió el recorrido que estaba haciendo por la catedral de San Luis, admirando las vidrieras de su interior. El altar rococó tenía un estilo sobre y elegante. La vio. Ahí estaba, fotografiando una de las vidrieras. El sol se reflejaba en su pelo haciéndolo brillar. El estómago se le encogió. No se atrevía a acercarse. No quería romper el hechizo de poder observarla. ¿Quién decía que no era romántico esto? ¡Madre mía! ¡Venga, pues! Muchísimas gracias por hablar. Y nada, pues aquí nos quedamos a charlar todos y a en Petit Comité, que bueno, pues al fin y al cabo es para lo que estamos, para disfrutar y que la noche es larga. Muchísimas gracias a vos. Enhorabuena. Muchas gracias. 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 Gracias.